La siguiente tarea es identificar fragmentos o argumentos de programas como Wally Opina, como Fox News, como Juan Piz González, Alejo Bergel, Lalis, bueno, de otros medios, ya sean escritos o audiovisuales, ¿cierto?, que desmientan o evidencien lo ridículo de las noticias falsas alrededor de Petro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, Wally sacó un capítulo entero hablando sobre las noticias falsas de Petro, o Fox News, nosotros hablamos con los muchachos de Fox News, con los caminos de Fox News, y ellos en cada programa de Fox News van a sacar una sección de desmentir noticias falsas sobre Petro o desmentir miedos de Petro. Hay algo muy importante y es que este tipo de material de Juan Piz González, de Fox News, de Wally Opina, tienen un tinte, digamos, de sátira, tienen un tinte de humor que nos ayuda a ridiculizar el miedo, ¿no? Entonces, nos ayuda a proyectar, a bajarle el tono a la expropiación, a bajar, sí, entonces, por ejemplo, el tema de expropiar el corazón, o el tema de, yo no sé, el tema de que Petro es satánico, o esas vainas ahí, ellos están, porque nosotros ya hemos hablado con varios de ellos, ellos están produciendo contenido audiovisual en sus propios canales, entonces nosotros lo que necesitamos es coger esos argumentos y poder, y poder, y poder hacer videos con ellos.